Buenos días, desde la Pinilla Bike Park, un día más, más mountain bike, más saltos y más diversión, con dos señores de traje y con la posibilidad de pillar la cámara grande, llevárnosla encima siempre con precaución para pillar buenas tomas, para hacer un vídeo de más calidad aquí en la Pinilla, que es espectacular. Nada, casco y go down. ¡Suscríbete al canal! 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 bicicleta de muchos saltos de mucho aprendizaje y ahora nos toca la vuelta a casa cinco horas más de coche entonces para hoy ya lo tenemos bien ha sido una experiencia muy chula muchas gracias por abrirme vuestro corazón y la cara hijos de nada esto está muy bien tener compañeros de toda clase endureros del downhill de carretera de todo al final practicar el ciclismo en cualquiera de sus modalidades está muy chulo nada espero que el vídeo os haya gustado que os motive para salir en bicicleta y nada nos vemos en el próximo vídeo